equipo enviado de la tienda de cintas, cursivo mensual hola que pasa chavales, soy el Pierso89 y estamos aquí en Grounded han sacado una update nueva, bueno, buf, me va petado esto nivel de comodidad 1, ideas, chimenea hogareña, chimenea, ventilación de chimenea han sacado un eso que es de comodidad, que por cierto me acaba de dar un montón de cosas no sé si es que, me ha dado cosas balas punzantes, que coño es esto estas balas pequeñas y afiladas son muy sencillas pero muy efectivas pero para que sirven ah, son municiones, o sea, tiene que haber algo nuevo flecha de pulling, o sea, han sacado nuevas cosas, sé que ha habido una update nueva nuevos objetos, nuevas cosas, ahora por ejemplo tenemos petos de hormiga negra vale, ya tengo para hacer los petos de hormiga negra yo pensaba que no este me han dicho que es muy bueno porque es crítico de poder bloquear o sea, este, el de hormiga negra me han dicho que es especialmente bueno, vale el problema, yo no creo que haya desbloqueado la hormiga negra, pero vale ahora creo que me han dado cosas, vale, más alturas bueno, me han dado más cositas como estamos viendo aquí más cimientos, vale, mola, mola, un montón de cosas nuevas ahora lo que quiero es que tengo que, veis esto que pone comodidad entiendo que tengo que poner esto, vale tengo que poner una chimenea que es en principio fácil de hacer pero que con la chimenea lo que me va a permitir es ganar mucha comodidad y desbloquear muchas cosas igual que esto da algo de comida la silla da algo de comodidad, todo esto, vale, da comodidad y una cosa que no sabía yo me va súper lagado ahora, tío, no sé qué le pasa bueno, vamos a ver, porque me va muy lagado vale, voy con el arco y el garrote, vale, vamos bien tenemos todo esto que está muy bien la base es de 3, mire, es de 3, vale por 5, eh 1, 2, 3, 4, 5 seguramente acabe ampliando la base y añada una línea más, vale o dos incluso y la añade desde aquí irá por barro en su momento pero lo que voy a hacer ahora mismo, que ya hace temorcito no me acuerdo de jugar, hace más de 10 días es de bloquearlo de irme aquí arriba porque aquí arriba hay un laboratorio que no lo cogí yo en su momento y este laboratorio es lo de la... es lo de detector de recursos cosa que no tengo y es una putada cosa que creo que sería importante vale, como de comida de agua, estamos en la mierda vale, vamos a coger esto entiendo que me puedo comer esto vale y tengo comida de esto ahora vale, creo que hay un objeto que no sé si existe voy a dar, ya estoy aquí, voy a mirarlo en producción que es algo que... por cierto, tengo que hacer secaderos de fiambre porque resulta que los secaderos de fiambre eh, las han cambiado eh, pueden hacer que lo de las vallas sea mucho más rápido y eso no lo sabía yo o sea, ¿a qué me refiero con las vallas? si pongo un pedazo de vallas, la seca eso no lo sabía tenemos la cama sencilla que me da bastante comida de refugio, también lo tengo por aquí rueca, esto está hecho, está hecho, está hecho esto no, triturador en la cesta bueno, da un poco de humildad esto es una tontería todo entiendo que la telaraña también árbol de baloncesto esto lo podríamos poner esta acción de forja la tenemos esto lo podemos poner ponemos uno de estos no puedo abrir la puerta no puedo abrir la puerta vamos a poner un árbol de baloncesto colocar plano ya que estoy aquí, podríamos ponerlo aquí claro vamos a poner aquí y ya está mira si, para algo puedo jugar, me refiero reubicar, reciclar, copiar no, no puedo hacer nada el agua está a tope esto está bien esto está, vale esto es a lo que me refería y quiero ver porque no sé qué botones voy a mirarlo tengo que mirarlo de check pero que voy a ir en un momento opciones bueno tíos, acabo de descubrir el menú este de modo foto usar el cuatro ojos que en principio no lo tengo pero tengo que aprender a gastarlo porque es muy importante y yo no lo gasto voy a coger voy a hacer unas cuantas más de estas que no es que me haga falta pero lo voy a poner aquí y por cierto no sé si mejorarme y esto es importante me estoy planteando muy seriamente mejorarme este arma me pide mucho hostia, me pide muchas piernas ya voy a mejorar el level 3 pero este arma el garrote lo gasto mucho y la marca de gas también quizás sea algo que podíamos mejorar a ver a ver, me dura la durabilidad me la mejora voy a mejorar hasta el level 5 y ya está que es lo que puedo hacer y ahora podría creo que resistente a los explosivos vamos a dejarla así el level 5 me parece bastante chula y no sé si mejorarme un poco el garrote a ver estaría bien es que lo gasto mucho el garrote la verdad vale, me voy a mejorar el garrote ya sé que son de level 2 y que no me se recomienda mejorar cosas de level 2 y todo pero bueno voy a ir haciendo esto por cierto porque me hace falta entre comillas y vamos a poner aquí esto porque en un momento dado voy a tener que empezar a poder tener o sea, a poder construir cosas de mejor level y por cierto me he quedado una cosa en manufactura me he llevado sin querer he dejado las flechas vale, estos son pelusas de jejo vale, esto en principio debe ir en animales 2 no recuerdo mal aquí correcto se ha analizado todo todo está analizado todo está bien cuerdas no sé por qué esto sería manufactura vamos a dejar aquí las cuerdas comida la tengo una mierda por cierto ordenamos esto llevo el equipo este me llevan las flechas 50 por lo menos 75 flechas siempre va bien y una cosa en principio mutaciones ahora puedo dejarme como grupo de mutaciones vale no sé cómo va pero me gustaría hacerlo y voy a ver qué le pasa al gatito vale vale tío entonces ahora tengo esto que es para equiparme que por cierto esto tengo que hacer uno por cada equipo aquí tengo el de araña aquí tengo este y aquí tengo estos tres vale en principio voy con el decoy porque me parecía bastante easy o sea, para equipar el 2 ahora mismo no, el 2 y la máscara dónde está la máscara debe estar aquí correcto esto fuera fuera y fuera vale eliminar asignación eliminar asignación eso está bien aquí esto me parece que está de puta madre no lo voy a quejar y aquí tenemos esto no tengo ningún importante madera quizás no manufactura me llevo uno importante puedo pegarme una hostia en principio esto no creo que le hace falta pero bueno 8 lo puedo asignar sí vale está asignado vale aquí me pone lo que me falta para llegar a level 2 tengo que construir pero lo dicho vamos a ir a por lo de materiales creo que es bastante importante creo que se entraba por aquí si no recuerdo mal me he equivocado mutaciones esto no sé cómo se activa pero mola mucho habría que ponerme las mutaciones de velocidad que son esta rapidez super resistencia y salón máxima vale ahora mismo tampoco tengo donde elegir mucho más en verdad así que el garrote no sé por qué ya no ah vale no está aquí porque lo he mejorado y por tanto el garrote ya no sale es una putada vamos a pillar esto me lo equipo inventario correcto y ¿dónde está el garrote? ¿dónde está el garrote? aquí ahí estamos vale lo dicho me voy a ir aquí en principio se viene por aquí colocar marcador y solo son 500 metros vamos a reconecto y ahora venimos uy han crecido los árboles mola toma hostia hostia y hostia vale gracias vale en principio esto me da un poquito igual vamos a ir para allá vale una cosa que me he dado cuenta ya que estoy por aquí andando y revisando cosas es que hacer parry perfectos son tremendamente importantes cosa que yo no hago hostia no tengo energía resistencia hostia es un bombardero bueno nada voy a ir por allá si no me peta el juego me lo he comido pero vamos con patatas uh no me esperaba un ataque me he quedado a silenciar vale me he hecho un parry perfecto lo que me da un montón de energía vale cambio rápido de carga de mutación ah lo ves uh con la T esto es nuevo ¿no? no sabía esto pero esto mola o sea puedo cambiar rápidamente de mutación me cago en tu vida me quedo de mierda ahora me estoy comiendo el veneno pero por idiota bueno en principio con esto debería de matar bastante rápido no va a hacer ataque este a distancia vale perfecto bueno en principio si te alejas te reviento vale ya puedo hacer otro de estos que me haría me mola me mola me mola vale ¿cómo que cambio rápido de mutaciones? si yo le doy a la T vale 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 esto sí que mola esto sí que mola me mola mola vale tengo la mutación a que la de velocidad que sería esta esta resistencia veneno velocidad de natación no hay nada así daño contra las hormicas bloqueo sobresaliente ojalá genera vale vamos a ponernos esta mutación que va a ser la de cavernícola super resistencia y escudo ¿qué coño? quita hombre por cierto una cosa que no he hecho y sí que me lo recomiendan esto es pedrecita y esto es culpa mía es lo de las esto son piedrecitas todo ¿no? no tiene nada tendría que coger y mejorarme o sea no mejorarme no se me ha olvidado completamente lo que iba a decir vale lo de la resistencia las zapatillas están quedando un 20% más de velocidad no sé por qué no las gasto pero dicen que son muy buenas ¿vale? ah vale las vendas yo no gasto vendas porque pensaba que eran muy malas pero he estado mirando y resulta que te regeneran mucha vida a lo largo del tiempo o sea muy poca vida pero durante mucho tiempo entonces por ejemplo para momentos como ahora que no tendría que comer ni hacer nada podría ahora mismo voy con la mutación que mutación voy con la correcta tengo que fijaros la vida no se me cura si tuviera la vendicita podría curarme la vida vamos a ver que me hace falta para hacer buenas vendicas aquí en un momento no fabricar vendas ¿era aquí? no aquí no era aquí entiendo vale vendas son sabias que no tengo cosas culpa mía que no tenga sabias ¿vale? porque es fácil de conseguir y nunca tengo pero bueno estos son fibras vegetales vaya tengo uno para hacerme una espalda vendas me cargo otra de esas ya que estamos aquí vale lo primero es idiota que idiota puta sacarlo del jardín me da un asco a ver me voy a tomar uno de estos no he hecho un bloqueo ni de coña vale y si en principio esto me da igual ¿vale? yo quiero saber si me va a atacar o me va a escupir que tapurre ah por ahí me ha atacado en principio estás tuneada y yo estoy sin energía joder no, no, no no pillo ni una tendrías que hacer parries pero no se me dan bien ¿vale? vale al principio creo que tengo que ir por aquí vale esto está todo bien tengo bueno voy a pedir un poquito de sabio ahora mismo una manzana rota esta creo que no la llegué a romper nunca no sé si la tengo desbloqueada ¿cómo se desbloquea la manzana? con el hacha bolsito lo que estáis escuchando es a mi perrete a mi gatete reventándome la cama super bien ¿eh? esto es que no lo sé si lo voy a coger trozo de manzana has descubierto trozo de manzana es verdad mira no lo había cogido pero hay un montón la arañita me bola a ver vamos a ir al inventario o sea esto es carne podrida tengo un montón carne mira lo ves pedazo de manzana recién cortada y pedazo de manzana mira esto no lo tengo no se ha analizado eso mola y me han dado esto esto ¿dónde iba? ah va aquí ah vale perfecto vale en principio creo que tengo que escalar el árbol este o sea no sé lo que tengo que escalar realmente creo que yo que sé tengo que ir por aquí arriba pero bueno también necesito moradetas así que la vamos a pillar ahora hostia el amor y esta la mora vale vale cuatro trocitos ahora no quiero sé cómo coño se escala el árbol este por ahí no se puede subir ¿no? tendríamos que subir por algún lado pero no me acuerdo por dónde se subía en un momento lo hice ¿dónde está piedra de aquí? ¿son rocas normales? piedrecita, piedrecita, piedrecita nada vamos a ver si aprenda a ver si me acuerdo por dónde se subía este árbol vale creo que se subía por el clip este o me voy yo a China o algo no sé estoy en el aire ¿vale? vale me puedo subir por aquí voy pillando sabias porque me he hecho una venda y en principio ahora puedo hacerme otra venda vale también lo tengo para hacerme otra venda vale entiendo que tengo que subir no, no, no te caigas que es muy malo para el parco no, 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 no vale esta mierda entiendo que hay que ir por el otro lado vale, aquí está el laboratorio este que si me acuerdo yo vale que encima ahora podemos analizar algo ya que estamos aquí gracias justo justamente era lo que yo quería vale vale, hemos analizado todo no puedo analizar nada vale, perfecto equipo y transporte eso está bien perfecto vale, aquí tengo algo disponible es uno caza jerges me parece bien aceptamos eso como animal de compañía conjunto de carteles de mayo ah, pues muy bonito salchichas molotov hostias cimientos flotantes bueno bases curvas conjunto de carteles ciencias tirolinas esto entiendo que sí que sería importante desbloquearlo ah, anclaje y anclaje de tirolina de muros vale puedo hacer el anclaje de tirolina una estructura de pin cipio vale, claro puedo hacerlo sin necesidad de de abejas vale escalera de mano creo que está bien libros de cocina de aceto vale temeridad no sé cimientos de guijarros no sé hasta qué punto me va a hacer falta todo esto pero bueno lo que necesito saber es cómo hacer los cimientos de este cómo hacer los cimientos de ya lo diré es por aquí o por ahí no sé de ladrillo vale porque en principio sí que podría hacerlo no sé por qué voy por el hacha pero bueno eso sí es un poco oscuro quizás no veáis una mierda pero yo tampoco o sea que aquí estamos todos a la par vale yo no sé por dónde tenía que subir creo que es por aquí vale si no veis algo me lo decís porque yo tampoco veo nada vale voy a seguir subiendo por aquí hostias si no me la pego a lo mejor no era por aquí porque no me acuerdo coño una arañita me da una mierda ah mira vale vale esto es un aquí puedo aquí hay bebida ahí pero no sé cómo se llega a esa bebida vale aquí está esa cética no sé realmente puedo ah mira puedo verme esto uh como mola vale voy aquí que no tengo que hacer agua perfecto vale creo que era la tirolina esta si no recuerdo yo mal a lo mejor se me va la cabeza vale y en algún momento dado si no se muggea mucho ah no pues esta no era esta creo que no era ¿no? no sé hay un laboratorio por ahí pero no lo encuentro tío y encima he venido de noche que soy gilipollas y medio menos una arañita está dormida vale ves que hay un laboratorio por ahí y me lo pide no sé dónde está porque no he localizado o sea dice que hay ciencia por algún lado pero no sé dónde tío yo creo que viene por esta tirolina vale y tengo que ir por otra ¿qué es lo malo? puede ser que sea este laboratorio no me lo creo a ver puede ser mira aquí hay algo ¿qué coño? ¿qué hay aquí? por cierto esto lo tengo analizado vale está analizado el faltadito voltadito vale esto es importante me he quitado mucho la verdad pero no lo tenía analizado así que los analizo y fuera vale pues creo que era aquí ¿no? vale aquí hay un montón de cosas reiniciar vale perfecto vale ¿qué estoy diciendo? calla vale era esto correcto creo que si activamos esto correcto a partir de ahora tenemos hecho lo de analizar que era lo que ahora puedo analizar los recursos escáner topográfico mola tío como mola ¿no? no esto es lo que me faltó pero como tenía que ir primero al laboratorio del ruble no lo pude hacer en este momento pero esta cosa ¿cómo te enteras si no lo ves en algún lado? yo lo he visto en internet porque si no no sabía como desbloquear la radio esta reinicio ¿vale? si le vuelvo a dar lo cierro ¿te imaginas? vale ahora entiendo que ya tengo todo eso ¿no? eso está bien aquí esto está vacío hay un bigote excelente eso está todo bien vale aquí hay ciencia pero no sé dónde está la verdad tampoco que sea algo que me importe relativamente mucho por cierto si me caigo tengo tengo esto el 8 en principio me quiero bajar ya la pregunta es ¿por dónde y por dónde puedo bajarme yo de aquí? entiendo que aquí hay una tirolina que por donde venía ah pues entonces era por aquí pues sí que era por donde yo había elegido todo el mundo llamándome loco hostia no te caigas no te caigas no te caigas quería que fuéramos amigos vale como no tengo muy claro si lo tengo activado el 8 por un momento voy a decir que me he acojonado bastante vale perfecto entiendo que por aquí hay arañas y toda esa mierda pero que me da un poquito igual la verdad mi idea ahora ya es volver a casita vale podríamos pasar por ejemplo por este laboratorio si encuentro la marca mal oh podríamos matar luciérnagas que tengo que matar hostia una araña durmiendo pillamos esto me voy a plantar muy seriamente lo de matar arañitas o luciérnagas mira aquí hay luciérnagas vamos a ir a por allá mosquitos mosquitos toca pelotas no no quiero mosquitos no está no va gilipollas al final te voy a dar ven aquí no va bloqueo me ataca bien estoy en el agua no vale hay amito que me he comido la hostia pero como pone no tengo energía un momento un momento me voy a comprar que te reviento no bloqueo ni mierda atácame 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 madre mía el escudo está en la mierda vale me cago inventario lleno no jodas que me puedo quitar pues entiendo que me podía esto vamos a consumir esto me falta un cacho aquí inventario que más podíamos quitarnos de aquí esto lo podemos dejar esto no lo llevo equipado porque llevo equipado en lo otro por lo tanto mano de apoyo no me hace falta tengo un montón de comida eso sí que es verdad está bien ordenar entiendo que esto lo voy a tirar también no me tienta me llevo esto vale y ahora voy a irme aquí inventario e igualmente voy a tirar algo más que va a ser por ejemplo esto que tengo un montón porque mi idea ahora es matar hija de puta que ha pirado aquí hay algo que coño es ese ruido mira aquí hay una luciérnaga de esta o sea pues le he quitado bastante vida a esa mierda vale vale me he comido todo el veneno también te lo digo hay que darle ¿no? para hacerte daño quizás soy idiota pero ¿por qué no esquivo la joda? madre mía madre mía tengo la frontería en el puto culo un momento que descanses y ya vamos dame la flecha dame la flecha vale a lo mejor soy idiota madre mía madre mía madre mía no juegues conmigo a juegos de disparo porque vamos soy un puto inútil pero es lo que estamos hablando si ahora yo lo diga el 5 me tomo una venda no es que sea muy importante pero poco a poco me va recuperando bastante vida entonces está chulo quiero hacerlo me falta una luciérnaga no habrá por casualidad una por aquí ¿no? nah ¿para qué? vale tío me voy a llevar al laboratorio este ahora entiendo que si yo le doy a la radio ah mira ahora puedo elegir por ejemplo mira arañas ¿sabes? ¿qué coño hay aquí? una pedaza de araña en toda mi cara ¿qué araña es esa? bueno lo sé vale tío ahora puedo elegir por ejemplo si quiero vale carne pulgón crudo y me dice donde hay oh como mola vale tengo todo eso lo he investigado o sea tengo bastante investigado nenufar por ejemplo oh mira me dice oh onda colmillo de araña no sabemos donde haya arañas en cualquier momento hostia esto está guapo tío por ejemplo glándula que quiero gota de refresco oh mira aquí te pone gota de refresco o de zumo oh como mola eso o sea esto a ver está guapo porque encima ahora podría haber pilonicente y se abría donde hay por ejemplo ahora mismo yo estoy aquí si voy ahí ahí me encuentro dos podríamos matarla por ejemplo le doy a la R puedo darle a la R aquí y podríamos hacer la misión no vamos a hacerla mira como chulo pues no entiendo yo no no hay salido a ver ahora no vale es un poquito más para allá lo ves están aquí amigo pues sí que es verdad funciona porque hay una puta araña gigante aquí araña lobo ah que bien no me hace mucha gracia una araña espérate que esa araña lobo está ahí muy mal sitio en muy mal sitio está la araña lobo esa eh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no tío que solo quiero matar una joder con el puta agua pero ¿por qué la araña lobo viene a por mí? la hija de puta le estoy cogiendo un poco de arco a la araña lobo ¿eh? no tío ¿en serio? claro es que tampoco tengo donde esquivarlo estoy sincero no tengo muchos sitios donde esquivarlo vale vale es que en verdad ya me dirás tú donde aquí voy esto un problema vale gracias a Dios vale 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 bueno pues nada soy idiota y punto vamos a tomarnos uno de estos que al menos cura bastante y al menos funciona así lo de poder buscar cosas para matar de todo entre comillas va muy bien voy a pillar todas las flechas que he tirado aquí a lo loco porque he tirado 200.000 flechas y no he gastado ninguna vale en principio ya está me puedo ir vale perfecto voy a volver a mi laboratorio aunque no me mola mucho que haya tantas arañas lobo bueno acabo de pillar ciencia acabo de comprarme sin querer el conjunto de carteles sí vale sí sí obviamente base de curva conjunto tirolina vale desbloqueamos las tirolinas bastante chuli y yo creo que los libros me falta saber cómo hacer me falta el horno tío no tengo el horno pero esto es la baña y pasta aparecimiento de guijarros también lo aprenderemos ah mira tengo una misión disponible exploración hormiguero rojo completar marcador en hormiguero rojo vale bueno es una tontería pero se puede hacer vale ahora sí voy a irme aquí voy a cambiar esto y ahora por ejemplo que tengo la misión de mariquita exterminar mariquitas y jergen por ejemplo entiendo que si pongo jergen hostia si escribo bien carne de jergen vale ahí me lo dice pero bueno esos jergen no es un problema vale me tienta más la puta araña que está esa puta araña lobo que tengo aquí al lado chasco le tengo oh no es de aquí vale eme ¿dónde está mi casa? ¿dónde está mi casa? para allá para donde está la araña lobo con un par de cojones vale corre 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 da mucho hay un montón de arañas lobo bueno eso me da igual me da igual voy a descansar un poco bueno voy a cansarme porque si me canso vale voy pillando la resistencia que es lo que quiero ya está en principio en principio no tengo problema me voy a pedir a todo paso totalmente todo no quiero joder nada de nadie incluso de la araña que está aquí al lado la araña va a tope tío me está siguiendo vale tío se hemos llevado a cazar es normal vale lo que yo me refería es que si yo ahora me vengo aquí que por cierto y me vengo aquí puedo poner esto ah también puedo dejar esto ah para hacer la seca pero bueno os pongo esto y esta mierdecilla lo bueno es que esto se puede copiar aquí vale puedo poner uno así por ejemplo y este F rubicar así por ejemplo ahora vale este lo hacemos perfecto y pongo tema me cuesta más tiempo pero es mucho más eficaz vale importante eso voy a ver un poquito de agua vale ahora quiero que si me vengo aquí le doy a la N uh lo deja todo 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 menos la comida piedra madera aquí comida claro ordenar todo y ordenar todo entiendo que esto y esto de aquí esto vamos a consumir por total no me queda que decir energía eh bicho animales 1 entiendo que vamos a dejar esto ordenar y ordenar vale en principio estamos todos bien todo bien todo fácil todo guay voy a hacer unas cuantas más de estas vamos a pillar todo esto y voy a pillar claro que puedo hacer un montón de carne podría también mola fibra vegetal no se cuantas tengo de esto no quiero de esto tampoco pero de esto si que podríamos gastar risa vale es fácil de hacer vamos a darle vale en principio todo bien es ver esto de la pasta en principio me dijeron y esto no es coña que el mejor alimento yo gasto este vale no hombre no voy a gastar pero poder gastar 3 random que me da igual y con eso consigo uno que me cura un montón con esta vale tengo que ver como lo hago vale tío se estaba acabando esto y creo que lo que voy a hacer es matar a esta michita tengo que matar a 3 mariquitas ostias vale no soy capaz de detectar ostias que ruido es ese vale hazme un ataque hazme un ataque vale no 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 que va que va soy idiota soy idiota wow wow me ha reventado me ha tomado uno de estos y uno de estos vale ahora si que lo he bloqueado tengo que aprender a bloquear vale pero es bastante difícil cuando eres un puto inutil eh lo admito esto es jeje ¿no? ah no esto es un pobol da igual pues me lo como así me hago comida voy a pillarme 3 de estos bueno unos 4 me he cansado me he cansado vale y voy a poner los de la quiero construir también de estos de sabia ay mierda 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 no llego da igual lo importante estaba talando porque estaba acabando de construir esta base era mi intención y voy a ver si lo acabo y ya está pero bueno que me ha reventado también te digo es un puto inútil muy bien ahora le digo muy bien todo esto me cargo el tronco y resulta que no puedo hacer nada vale voy a intentar acabar de tener toda la base me podría equipar el equipo de de araña blanca o sea de araña roja pero me da otra pereza la verdad no sé por qué porque es mucho más cómodo hacerlo pero como soy idiota no lo hago vale un montón de ojo jejen aquí un montón flipante vale vamos a tirar esto vamos a acabar de hacer esto y me faltarían 6 más vale voy a ir recogiendo todos los que he estado haciendo y ya está en principio llevo la mutación de velocidad creo que era la T a ver si escudo humano exploración intuitivo de tiempo de cardio vale está bien está bien los pulgones me dan un poquito igual la verdad no soy fan de los pulgones tampoco voy a matarlo en verdad uno para uno yo creo que me revientan fácil las arañas lobos o sea no he probado a pegarme de verdad uno contra uno sin hacer el bug pero yo creo que me revientan muy fácil vale vale tíos con esto en principio creo que tengo lo que es la murallita hecha vale entre comillas hacemos así y ya está en principio hago así esto lo dejamos aquí entiendo que estas mierdas son imposibles de son imposibles de evitar que entren en mi base pero bueno es comida free vale y si me vengo aquí pongo esto y esto pues bueno tenemos comida vale que iba a decir a ver vamos a ver inventario si que necesito más savia vamos a darle a la N no tienes objetos en el depósito vale claro esto sería madera dejar savia que no tengo esto es un objeto que esto tengo aquí que es como ropa podías llevar este objeto vale entre comillas esto que es hombre hombre de araña tengo este dice que es muy bueno también quiero comprobar una cosa esto es pesada fuerza de bloqueo y armadura pesada hostia que sustomado eso que es que se ha hecho ya la comida coño que rápido vale tengo que hacerme un sitio con toda esta ropa no sé dónde hacerla podemos hacerla aquí arriba entonces estoy en primera persona y me estoy mareando ya imagínate vale lo que quería hacer era inventario fabricar no sé si hay algún objeto que comita que me permita mantener la comida más tiempo vale un cofre que he hecho el caucas de 40 pero no tengo nada esto que es anclaje de tirorina y anclaje de tirorina de muro claro esto no puedo pero esto sí una estructura del principio al final de una tirorina que sirve para anular cuerda vale esto está muy guapo vale no es complicado hacer tirorina eléctrica no me da algo de estación de forja la tenemos correcto y anclaje de tirorina yo entiendo que este es uno de pared o es que tú pones esto y esto la ancla hasta la pared al otro lado necesito una abeja para poder hacerlo o puedo poner un anclaje en un lado y un anclaje en otro lado entiendo también valdría no haría falta porque sí hacer un anclaje en el muro eso es lo que yo entiendo por ejemplo podríamos hacer esto también que da un montón de comodidad pero chimenea o areña dónde la podríamos construir hostia es putamente enorme a ver sí que tiene pinta de que lo que voy a hacer es ampliar la base no aún igual que aquí podría ampliar sí que quiero ampliarla hacia aquí la pregunta es ¿puedo? a ver a la vez vale de building como siempre vamos a ver muro esto sería cimientos podríamos poner más cimientos aquí o sea que si puedo poner uno aquí uno aquí y nadie me lo va a impedir o sea ¿por qué no? a ver vale sí en principio sí vale sí que me deja vale tiene pinta de que la base la acabe ampliando en este estilo ¿vale? me he quedado sin vale pero sí incluso hacer una línea más no me desagradaría no sé hasta qué punto va a resistir esto pero no ese no esto es X cancelar X cancelar aquí vale podría hacerlo de esto la pregunta es ¿tengo que hacer cimientos por ejemplo también abajo? a ver podríamos hacer cimientos aquí abajo porque queda bonito o porque hostia que me la pego que me la pego a ver sí podríamos poner cimientos aquí abajo solo para que parezca solo para que parezca cosa ahí me he caído vale a ver no me una mierda a ver vale así parece que la estamos al menos protegiendo ¿no? entre comillas claro no voy a poder pero así por ejemplo no queda mal no sé si me falta algún cimiento aquí creo que sí y aquí y aquí vale lo que voy a hacer es cancelar este por ahora o no quita el coño a ver una escalerita aquí para salir lo veo aceptable quiero mi propio lago privado ¿vale? quiero mi propio lago privado vamos en serio es una abeja una abeja una abeja ¿de verdad? no eso es mosca no mosca tampoco ¿qué es esto? ¿eh? quiero probar voy a probar pero seguramente puede ser que me ponía la cabeza una mosca a ver no sé dónde está la mosca ¿se ha ido? ¿se pira? ¿de verdad esto es una abeja? creo que sí es que me mata tampoco estoy tan lejos ahora solo falta hija de puta vuelve se ha pirado mira mira el tercero me lo he comido ¿se ha caído consciente? ¿qué ha pasado? vale perfecto ah pues sí que hay abejas se pueden matar en cualquier lado entiendo las abejas eso mola vale en parte pero claro ahora tengo que darles que eso yo soy un poco estoy un poquito llámame inútil a lo mejor desde aquí estoy probando estoy probando quiero probar podemos darle a una abeja no te vayas cabrón a lo mejor estoy reventado joder a ver nos ponemos en primera persona que no no mira ese que le he dado mola para nada ven ven me ha dejado tontísimo vale en principio eso es muy fácil de en principio eso es muy fácil de me ha matado me ha matado si no me ha matado termina algo pero ¿por qué no lo veo bien? estoy inútil encima ay que me ha matado 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 vale 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 si bloqueas las dejas tontas eso está bien ¿pero qué me ha quedado tan tonto tío? joder que inútil soy tío tengo que aprender a manejarlo ahora he cubierto peluza de abeja ya está tres peluza de abeja solamente nada más matad una abeja que no me ha costado tres peluza de abeja vale lo tengo que investigar vale porque lo tengo entonces lo podemos investigar pero te lo juro flipante lo inútil que estoy siendo hoy bueno se nota que llevo mucho tiempo sin jugar vale dejadme digamos que ese ha sido el problema principal que hace mucho tiempo que no juego y soy un pulco estoy siendo un pulco inútil por cierto voy a pillarme esto que tengo aquí la zeta y no estoy haciendo nada con ello pero me falta un montón de energía ¿sabes de matar el gorbujo o no? vale el gorbujo me lo llevo porque me mola vale vamos a hacer una cosa tengo que matar mariquitas ¿no? vale vamos a ver me como uno de estos para recuperar mi vida vale vale vamos ¿por qué no he bloqueado? ah ¿por qué? ah que va puño hostia hostia puta ahora me ha golpeado vale bloqueo a ver no están mal las maniquitas para practicar el bloqueo me parece buen me parece buen sitio hostia que gusto ven ah ven vale dos maniquitas perfecto oye vámoslo a eso lo admito el laboratorio está por aquí vale tengo que pillar más maniquitas de estas pero bueno no es importante vale en principio no estamos mal se hacen cosas he recordado hacer cosas tengo que aprender a hacer bloqueos perfectos creo que es lo más importante pero bueno se va la gaito de vez en cuando el juego tío no sé por qué vale podemos investigar esto no había matado ninguna abeja la verdad pero entiendo ah soporte de abejas entiendo que lo que he matado son abejas pero lo que tengo lo difícil son las abejas las avispas no las abejas vale que eso también yo soy ahora que me pongo a pensar digo si es que lo difícil lo van a ser las abejas vale lo que estamos aquí tengo que matar mira col supuestamente esto ya está regenerado así que podríamos ir a por más coles ya vale esta arañita joder vale las arañitas del principio estas no son complicadas de matar que es lo que me gusta no sé quién me ha dado pero vale voy a dejar de darme por culo gacho estas mierdas tío voy a dejar estas mierdas vale no sé bueno ya está las dos muertas dos menos tira para adentro tira para adentro vale en principio lo bueno que es el laboratorio podemos ir por aquí relativamente fácil y con el equipo de agua pues es lo que me llevo ya ya si está algo tiene que ser la polla en principio sí ¿no? claro venimos aquí al laboratorio y ahora aquí arriba ah mira ya se han regenerado las coles vale ya hemos pillado todas las coles lo que significa que tengo 30 coles más me mola mucho la musiquita tío esto falla algo aquí ya no voy por ahí voy a salirme por donde he venido vale tíos hemos vuelto a la base voy a poner otra vez mi equipo bueno vale entre comillas mira esto ya inventario lleno pero bueno en principio ahora yo creo que si le doy la n aquí lo deja todo en el sitio correcto eso está guapo la verdad podemos pillar esto bastante más rápido es que eso de que uno por uno es muy buena no hay sitio por ejemplo manufactura claro en manufactura tengo que dejar ordenamos y ordenamos en manufactura debería dejar esto entre comillas en piedras deberíamos dejar esto esto y en madera deberíamos dejar esto y esto sería animales ¿no? ¿entiendo? o animales vamos a poner animales y lo que sí que tengo aquí es comida ya está la n y todo el sitio mola muchísimo eso comida si me voy a comida y me llevo ahora tengo un montón de coles esto está bien tengo ¿esto qué es? fiambre de jerger bueno algo de comida me da esto y los fiambres en principio vale tengo la zeta tengo esto ¿dónde era lo que tenía que dejar? no esto estaba en madera vale esto realmente no pinta mucho muy bien lo de las zetas aquí seamos dienteros el polenzil la zavia también pero esto tendría que ir al otro lado pero bueno vamos a dejar aquí esto por ahora y fuera no en principio así va bien vale tengo cosas para poner aquí pero recordad hemos dejado este este lo voy a quitar no ese no tío joder lo malo es este que quiero quitar ahora bien hasta que voy a ir por donde subo ya la dejamos así yo vale me faltaría solo lo que es la parte de abajo entonces a este si le doy si me acerco a este le doy a copiar no me voy aquí le doy aquí lo puedo poner aquí abajo correcto ahora uso una doble estructura ahí abajo y cuando te ha acabado posmulará un poquito más por cierto si esto es mi cama yo creo que sí que voy a cogerme y voy a reubicar todos estos de arriba pero ahora creo que lo voy a poner aquí vale en principio teniendo la base vacía como tal yo ahora me podría dormir y no tengo problemas ya no nadie me va a matar ni nadie me va a decir cosas raras y nada vamos a dormir hasta la madrugada correcto vale 6 de la mañana tío llevo una hora 20 de vídeo lo voy a dejar por aquí me faltaría aquí me falta un poco de barro lo puedo conseguir fácil me gustaría tener todos los equipos entiendo que tengo que ir equipado con esto para ir a todo para ir más rápido yo entiendo que hasta ciertos puntos mola vale voy a seguir haciéndome cuerdas que lo tengo casi aquí voy a pillarme esto y voy a seguir haciéndome esto le doy a la U a la 1 a la N y lo dejo todo en el sitio así que va rápido tío si que si que se nota la velocidad vamos a darle al 4 como un poquito más pillamos 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 y ahora me gustaría ver que me hace falta para hacerlo de la sabia fabricar era aquí no me acuerdo esto no puedo hacerlo porque me hace falta me hace falta me hace falta cosas me hace falta cosas esto las armas no tengo ningún arma mejor ni nada así que vamos bien si que me he hecho esto de las mariquitas que en principio tengo que hacerme el equipo completo de mariquitas porque supuestamente lo que pasa es que chupa mucha energía lo de las mariquitas donde estaba lo de la sabia tío no me acuerdo los edificios así importantes eran aquí no armas aquí armadura esto no aquí tampoco aquí entiendo que si si yo hace lo de la sabia me pide cosas quiero saber en que punto puedo no puedo salir ah mierda fabricar depósito de sabia este árbol vale molaría no 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 vale no no vale bueno pero tampoco tengo que ir muy lejos en verdad porque lo puedo poner aquí este es un putamente enorme a ver puedo poner a ver vamos a poner uno unos cuantos vale dos y tres y quien dice tres dice cuatro vale que me hace falta bellotas cuerdas vale lo de las bellotas lo tenemos aquí vamos a sacarlo rápido ven aquí bellotón vale había otra bellota por aquí perfecto vale hace tiempo que no rompía bellotas así que vale en principio con esto ya tengo ya tendría que ir a por la parte 2 que es pillar lo de la a ver a ver ponemos una bellota aquí una aquí una aquí me he cargado tres bellotas y solo he conseguido uno de esos vale pues que bien cuatro ocho doce dieciséis cuerdas vale mira aquí otra bellota claro es que no ah pues no te da siempre hostia que putada me ha jodido ahora me quita a ver me jode mucho matarla porque en verdad me caen bien vamos ven vale pero solo ha sido por la misión vale en principio no me mola nada matar pero nada te lo juro me parece que son tan monas vale necesito tarar un árbol más para traerme aquí cosas a ver necesito y cuerdas no tengo mucha cuerda a ver a menos que me obliguen a matar mariquitas ya te digo yo que no las voy a matar vale eso lo tengo bastante asumido vale voy a ir a por cuerdas a ver vamos a darle a la L lo dejamos todo perfecto y a la manufactura me tengo que llevar las cuerdas y aquí en comida tengo que dejar esto vale si que tengo que hacer más cuerdas vale este ya empieza a funcionar vale ahora me faltaría este este y este que me falta tarar un árbol que encontraré por ahí seguro que habrá algún árbol ¿verdad? 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 que habrá algún árbol mira ahí hay uno perfecto a ver realmente lo de ir con las sandalias estaba a tope vale aquí hay unas arañas muy buenas tigre creo que o sea estas son lobos ¿no? arañas lobos obviamente lo que yo quiero es enfrentarme a ellas está todo cerrado mira hay otro árbol grande perfecto vale en principio con esto ya tengo dos acabados y tres acabados y aquí me falta una billota grande y dos palitos más he visto un árbol gordo por ahí no sé dónde pero me gustaría cargarlo aquí míralo aquí está el árbol oye si que se nota el 20% ese de plus de velocidad es una pasada vale con el pequeñito me basta vale el problema está es eso que no puedo así que puedo abrir la puerta pensaba que no podía abrir la puerta la verdad bueno vamos a dejar aquí estas dos perfecto esto sigue funcionando voy a pillarme a ver si puedo acabar eso eh y el agua que había aquí hay un montón de agua pues chao vale tíos en principio ya lo tenemos todo así que voy a dejar las arañitas aquí ya durmiendo tranquilamente yo voy a acabar de hacerlo las resinas o me muero antes de cantación en principio el resinero va aquí vale tenemos estos tres hechos y aquí sería poner el cuarto perfecto no sé cuánto tardan en general eh no recoger todo no hay nada no hay nada 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 vale no pasa nada a muerte a muerte vale en principio vamos aquí dentro le damos lo típico a la N pillamos esto las cuerdas las cuerdas bueno hacemos esto le damos a la N manufactura porque esto no lo tengo encima ubicar y ubicar y esto no lo carne de gusano crudo no lo había esto no lo tengo investigado en serio pues se ve que no vale voy a investigar eso a ver tengo que matar jejen marcador de hormiguer eh tengo que ir el hormiguero rojo entiendo que para ir podríamos investigar el hormiguero rojo porque realmente tengo que ir a al otro que es el hormiguero uy mira ha crecido un árbol aquí eh tengo que ir al hormiguero negro no no ah no al de las al de la polución esto tendríamos que hacerlo para el siguiente capítulo lo de la polución molaría mucho me he cansado me he cansado esto ya estaba antes yo pensaba que esto si que lo había analizado gusano disecado y cabeza de gusano ah pues a lo mejor no lo había investigado vale la comida si que se pudre no entiendo yo que si vale tío pues mira está un rato bajo tierra haciendo el cabra vamos a poner esto pero en principio ahora ya he pillado barro he pillado un poquito todo vamos a acabar el capítulo yo creo que voy a acabar el capítulo por aquí yo creo que va bien estoy haciendo cositas que es importante vamos a acabar de poner esto aquí esto aquí entiendo que voy a poder no voy a tener que tirarme al agua vale en serio esto va a ser infernal no sé cómo hacerlo tendría que haber construido primero la parte de abajo antes de hacer la parte de arriba obviamente pero no sé hacerlo pero nada tío lo he dicho lo vamos a sacar por aquí voy a acabar de hacer esto y nada nos vemos en el siguiente capítulo de Grounded si os ha gustado como siempre dale a like suscribir y comentar y nos vemos en la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.